La danza va a seguir adelante, porque tienen una escuela numerosísima y con muchos niños. Vamos a conocerla. La danza va a seguir adelante. 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 Y aquí, por lo que parece, es donde los de la Escuela Doña Horraca meriendan. ¿Qué nombre que no? Esta es una sala que utilizamos, como pueden ver, para costura, para costura tradicional. Ah, bueno, ya vi el frigorífico y me hice ilusiones. Sí, hombre, el frigorífico está para cualquier otro evento, pero sí, la creemos. Esta sala es como un poco polivalente. Entonces, el taller de costura, esto es una de las asignaturas que impartís aquí. Sí, desde hace ya unos años intentamos que la indumentaria del grupo crezca, ya que la escuela crece mucho. Entonces, pues intentamos hacer trajes para la escuela y trajes para el grupo. Al grupo le faltaban muchos trajes de diferentes comarcas y desde hace cuatro años intentamos que tengan una representación de todas las comarcas de la provincia de Zamora. Aquí se imparte entonces la sabiduría para hacer los trajes y los trajes se quedan en la escuela y luego los usa el grupo y los propios alumnos de la escuela también. Exactamente. Estos trajes que podéis ver aquí ahora mismo son réplicas antiguas que nos han dejado de los pueblos estés del Alfon de Toro. Estos son gabachas o dengues de la zona de Aliste, un manteorizo de Aliste que están haciendo por ahí. Y es un vaciado antiguo de la zona de Villaseco del PAN, exactamente del pueblo de Villaseco, que nos dejaron este año también antiguo. Y tenemos la suerte de que todavía nos dejan sacar dibujos de muchos trajes para poder tener nosotros sus muestras. ¿Quién enseña aquí? ¿Quién es el jefe de esto? La que enseña a coser es ella. Vamos a saludarla. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Angelines. Angelines es la profesora. Nines para los amigos. Nines para los amigos. ¿Estos son amigos también? Todos, todos. Nines, todos. ¿Y qué estás haciendo? Pues terminando este rodal, que ya me queda muy poquito y estoy con mucha ilusión porque lleva mucho trabajo, pero cuando lo veo terminado pues me quedo muy satisfecha. ¿Y qué estás haciendo exactamente ahora? Ahora terminando ya, por eso me quedan esas dos florecitas. ¿Estás cogiendo estas florecitas en la base? Oye, ¿no sería mejor pegarla con pegamento? Hombre, más fácil sería. Por lo menos trabajo llevaría bastante menos. Y no sé, pero luego igual se cae. No quedaría bien. O sea, que dilegio. Sí, de verdad que sí. No, la verdad que intentamos, ya vamos haciendo muchas réplicas de trajes antiguos para con vistas siempre a un futuro. El futuro más próximo que tenemos ahora mismo es el 65 aniversario del grupo. ¿65? Que es el próximo año. ¿Y hacéis trajes? Además yo estaba viendo que tenéis trajes chiquititos, grandes, de todos. Dado en cuenta que aquí tenemos la escuela de niños desde 3 años hasta niños de 16, niñas y niños de 16, entonces pues se tiene que hacer de todo. Son muchos, mucha gente haciendo trajes. No, los que ven, los que ven por aquí, alguna más que viene algún día y poco más. Dic que aquí hacen, aquí solo quedan un día a la semana, ¿vale? Luego en casa tienen bastante para hacer también. Los tenéis sobreexplotados. Bueno, hombre. Dicen que le gustan, yo, ella es mi madre. Sí, es su madre. Y sé que le gusta, vamos, que esto de recortar, tiene un vicio por recortar y vaciar dibujos, vamos, es una locura. Bueno, pues a ellos nos gusta hacerlo y a nosotros nos gusta ver cómo lo hacen y ver el resultado. ¡Gracias! 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 Y dicen que no nos queremos, porque no nos visitamos. Y ahora seguimos en la escuela Doña Urraca, en la escuela del grupo de coros y danzas Doña Urraca de Zamora, con el grupo de panderetas, porque en esta escuela hay de todo. Estamos con Fátima. Hola, Fátima. Fátima es la profesora de pandereta. Fátima, ¿tú también eres del grupo de bailes? Yo sí, también bailo. Llevo bailando desde que tenía cinco años. ¿Te atrae especialmente la pandereta? La verdad que sí. Es un instrumento que hay que tener habilidad para tocarlo. Pero si le coges el truco es fácil. Hay veces, algunos ritmos que son un poco más complejos, se ríen por ahí. Y sí, pero sí, la verdad es que si le pillas el truco es fácil. ¿Hacéis ritmos muy complejos realmente? Un poco. Hombre, lo más sencillo es agarrao. Pero también tenemos ritmos como el ritmo de Sanabria, que es, por así decirlo, el último que se aprende, que es el más difícil, no porque... Tocado lento es muy sencillo. El problema es que va muy rápido. Oye, ¿nos puedes hacer una pequeñísima demostración de ese? Ya veis, muy fácil. Así despacito, como lo ha hecho ella, muy fácil. Oye, hay unos apuntes que me llaman mucho la atención. Taca-ta, 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 taca-ta. Eso, pues, los instrumentos normalmente tienen su escala de notas, pues nosotros utilizamos el taca. ¿Su escala de tacas? No, es la escala de tacas. Exactamente. El ta viene a ser, porque la pandereta se toca con la parte de delante de la mano y el dorso, o sea, la parte de atrás, o la zona del pulgar. Espera, espera, ya que te pones a dar una clase, me sujetas el micrófono. Ahí, bien alto. A ver, yo voy a aprender a tocar la pandereta. Entonces, con la punta de los dedos sería lo que nosotros tocamos como un ta. Y con la parte de atrás, el ka, o bien el dedo gordo. Hay gente que lo toca con la parte de atrás y hay gente que lo toca con el dedo gordo. ¿Tú cómo lo tocas? Como tú prefieras. Yo con, pues, una mezcla de ambos. Las dos tenitas, vale, esta. Y el ritmo, un ritmo sencillito, sería, pues, ta-ta-ta. Y es meterle velocidad y sonaría... Que es un agarrao. Y eso, muy deprisa. Y más rápido, un agarrao. Bueno, bueno, bueno. Pues ya hemos aprendido algo de la pandereta, pero antes de terminar, quiero hacer una pregunta importante aquí a una de las alumnas más jóvenes. Mira para allá ahora, ¿cómo te llamas? Celia. Mira, vamos a... Hay una pregunta que estábamos aquí discutiendo antes. Ya hemos conocido a Miguel Ángel, el profesor de la escuela. Celia, dinos una cosa. ¿Quién es más guapo? Díselo a la gente. ¿Miguel Ángel o su hermano? Los dos. Pues ahí queda claro.